Y el fin de semana un motociclista arrolló a una mujer, un niño y un joven frente a la alcaldía de Arauca y emprendió la huida sin ayudarlos. Las autoridades verifican las cámaras de seguridad del sector para identificar a la persona. Un grave accidente se produjo durante el fin de semana en la capital de Arauca donde un motociclista arrolló a otro dejando gravemente herida a tres personas, entre ellos un menor de edad frente a la alcaldía del municipio de Arauca. Un lamentable incidente se registra en inmediaciones de la alcaldía de Arauca este fin de semana. El ocupante de una motocicleta se lleva por delante, al parecer infrigiendo lo que está contemplado en el Código Nacional de Tránsito, a otro motociclista y a dos peatones más. La situación es altamente preocupante, al parecer la persona emprende la huida en el lugar de los hechos, situación que sabemos es controlada por parte de las autoridades. Lo que sabemos hasta el momento es que presumiblemente las personas que maniobran los vehículos involucrados en los hechos no contaban con su licencia de conducción. En ese caso, pues básicamente no existe ningún tipo de posibilidad jurídica de hacer valer los derechos, porque una persona sin licencia se entiende que no debería estar sobre la vía pública y más adelantando una actividad de riesgo. Se trata de un menor de edad que si bien no tiene la culpa, pues no debería estar en la vía pública. Luego de eso nos invita a solicitar a los padres de familia que tengan mayor cuidado. Y por supuesto, pues cuando se presenta un incidente, que las personas que estén involucradas respondan por los hechos sucedidos y que estén pendientes y expectantes de lo que ocurre con las personas inestradas, que sin duda alguna, pues merecen atención médico-asistencial y por supuesto la responsabilidad directa de quienes están involucrados en los hechos. El director del Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, Freddy Serrano, manifestó que la carrera 24 frente a la alcaldía la están tomando como autopista por parte de algunos motorizados. Nosotros estamos revisando esa situación, vemos con preocupación que la carrera 24 en efecto se ha convertido en una zona propicia para que las personas infrinjan lo que está contenido en el Código de Tránsito. La velocidad máxima permitida en los perímetros urbanos no debe superar los 30 kilómetros por hora. Y por supuesto, hacemos una sana recomendación a todos los propietarios de vehículos automotores para que preserven la vida propia y la vida de los demás, mantengan las condiciones adecuadas, hagan uso del cinturón de seguridad, del casco debidamente abrochado, del chaleco reflectivo, que conduzcan sin manorrar vehículos automotores, que no conduzcan haciendo o ingiriendo bebidas embriagantes. Son todas situaciones que sin duda alguna tienen que ver con el tema de la accidentalidad, el exceso de confianza, hace media sobre las vías públicas y nos invita a que hagamos un alto en el camino y cambiemos nuestra conciencia, que sin duda alguna es el elemento fundamental para salvaguardar la vida y por supuesto para preservar el orden y que no haya inconvenientes en las vías públicas. El funcionario le hizo un llamado al conductor que huyó del lugar para que se presente ante las autoridades competentes. Es lamentable, muchas veces somos objeto de la presión mental cuando se presenta un incidente y actuamos irresponsablemente, no solo provocando el accidente sino huyendo del lugar de los hechos y luego vienen los dolores de cabeza, luego vienen los inconvenientes, por eso el llamado a quien resulte involucrar un accidente indistintamente de que tenga la culpa o no, pues a que se haga un alto en el camino. El imaginario colectivo está asociado a que el tránsito es el enemigo público número uno y nosotros básicamente lo que hacemos es hacer sanas recomendaciones, para evitar que haya tantos y tantos incidentes sobre las vías públicas. El índice de accidentalidad, si bien es inferior al de años anteriores, nos invita a entender, a asumir que debemos garantizar mejores condiciones sobre las vías públicas, eso depende de todos y cada uno de nosotros, o seguimos así o cambiamos, tú decides. En el accidente de tránsito resultó herida una mujer que labora en la empresa de aseo de Arauca de Mar, que se encontraba barriendo esta carrera y un menor de edad que se encontraba cerca a la acera. ¡Gracias!